La ONU alerta sobre la vulnerabilidad de las mujeres en la lucha contra el COVID-19. El 70% de los trabajadores sociales y del personal sanitario que se encuentra en primera línea son mujeres. Por ello pide medidas específicas para protegerlas. Necesitamos asegurarnos de que estamos prestando especial atención a sus necesidades, garantizando que disponen del equipo de protección personal y de las condiciones de trabajo necesarias para proteger su sistema inmunológico. También es importante que estén representadas a nivel político y a nivel de toma de decisiones, porque si enciendes la televisión y miras quién habla de la pandemia, son principalmente hombres. Las estadísticas también demuestran que la violencia de género está aumentando con el confinamiento, que ya se ha decretado en 90. La ONU afirma que la violencia de género se ha incrementado en un 30% de media. Aquí vemos los datos de países como Francia y Argentina. Este es el mensaje del secretario general de la ONU. Insto a todos los gobiernos a hacer de la prevención y la reparación de la violencia contra las mujeres una parte clave de sus planes nacionales para luchar contra el COVID-19. Esto significa aumentar la inversión en los servicios en línea y en las organizaciones de apoyo a las mujeres, asegurarse de que se juzga a los abusadores, instalar sistemas de alerta en las farmacias y los supermercados, considerar los refugios como servicios esenciales y desarrollar medios seguros para que las mujeres puedan buscar ayuda. La ONU también denuncia que el impacto económico de la pandemia afectará más a las mujeres, ya que demasiado a menudo sus trabajos están mal remunerados y son contractualmente precarios. Las estrategias a corto y medio plazo pasan por incluir programas que aumenten la resiliencia de las mujeres frente a las crisis. Lo que necesitamos en este momento es que la Unión Europea permita y se asegure de que los gobiernos puedan invertir en servicios públicos a largo plazo y no se les imponga la austeridad. Lo que necesitamos es asegurarnos de que cuando se diseñan paquetes de estímulo o inversión, estos se basen en la vida real de las personas y en la realidad del trabajo de las mujeres. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que la perspectiva de género se incorpora al diseño y al despliegue de estas inversiones y mecanismos de financiación. En los países menos desarrollados, las mujeres también tienen dificultades para dar a luz de forma segura y acceder a servicios de planificación familiar.